Pero, presidente, estoy entendiendo bien, entonces, ¿están considerando como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos? No, 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 yo no diría, bueno. Para el espionaje, para haber sido espiados, por haber sido espiados. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Tú ya, este. No, se lo pregunto. No, 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 pues te contesto de que no, no, los periodistas no son, este, este, delincuentes, no. No, 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 no. Es otra cosa. Este, y quiero aprovechar, hago un paréntesis y ahorita me sigues preguntando, para decir también de que están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del Ejército, fíjense, porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del Ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos, nada, justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército. No, y que nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va a ser el domingo, aprovecho, porque no vaya a ser que se reúnan, aunque haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas. No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas. Al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina, y como siempre lo digo, el soldado es pueblo uniformado. Y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos, garantizando la protección de todos los ciudadanos en labores, tareas de seguridad pública. Entonces, aprovecho, porque esto sí me llamó la atención. Es anónimo el llamamiento. Está en las redes, ya salió en unos periódicos. Y no hay convocantes que den la cara. Entonces, no está de más informar y prevenir.